Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula La lucha por la democracia en el Club Primera Plana. El siguiente es el comunicado urgente de la planilla Esfuerzo y Progreso en su lucha valiente y segura por la democracia en esa nuestra organización gremial sexagenaria que emite la comisión de revisión del padrón del Club Primera Plana y que titula Uribe Ortega y la directiva no garantizan las condiciones para celebrar la asamblea electoral que se acordó realizar el 30 de abril próximo. Textual. Comunicado urgente. Planilla Esfuerzo y Progreso. Comisión de revisión del padrón del Club Primera Plana. Uribe Ortega y la directiva no garantizan las condiciones para celebrar la asamblea electoral. El acuerdo fue realizar la asamblea el 30 de abril. Alejandro Álvarez Mainilla. Arnulfo Domínguez Cordero y Teodoro Raúl Rentería Villa. Integrantes de la comisión de revisión del padrón del Club Primera Plana. Ante la negativa a la revisión de los expedientes de los integrantes del Club Primera Plana Asociación Civil. La cerrazón para proporcionar la información solicitada. Los argumentos contradictorios de los integrantes de la comisión de revisión nombrados por el presidente José Luis Uribe Ortega. El cambio de fecha unilateral para una segunda reunión. Y la cercanía de la fecha de la asamblea a la que se convocó a la membresía 30 de abril, informamos lo siguiente. 1. La comisión quedó integrada a propuesta del presidente del Club Primera Plana, José Luis Uribe Ortega, por el secretario Virgilio Adrián Arias Ramírez, Moisés Sánchez Limón y Alejandro Olvera Alvarado. A propuesta de Alejandro Álvarez Manilla, por Arnulfo Domínguez Cordero y Teodoro Raúl Rentería Villa. Tanto José Luis Uribe Ortega y Alejandro Álvarez Manilla participaron en la reunión. Virgilio Adrián Arias Ramírez no acudió. 2. La reunión se celebró el 5 de abril. La postura del presidente del Club Primera Plana, José Luis Uribe Ortega, es de oposición a que se transparente el ingreso de los asociados al Club Primera Plana durante su gestión que se ha extendido a cinco años. No presentó ningún expediente al respecto. 3. Los argumentos vertidos por los integrantes de la comisión nombrados por el presidente José Luis Uribe Ortega, Moisés Sánchez Limón y Alejandro Olvera Alvarado son contradictorios. A saber, Alejandro Olvera Alvarado indicó que ellos hicieron contacto con todos los periodistas de Colima y reconocieron que no se habían cumplido el trámite correspondiente. Por su parte, Moisés Sánchez Limón expresó que no se debe ser tan riguroso en la aplicación del estatuto para no ofender a los periodistas de Colima. José Luis Uribe pidió una segunda reunión para revisar las trayectorias de los colegas colimenses. Indicó que había solicitado esa información. Aclaramos, no se trata de revisar trayectorias. Se trata de cumplir con las disposiciones estatutarias. Los compañeros de Colima son muy respetables, pero no son socios del club. 4. Alejandro Olvera Alvarado hizo un explicativo para justificar que el estatuto facultaba al presidente para ingresar asociados sin tomar en cuenta la Asamblea General. Se procedió a la lectura de los artículos que establecen el protocolo de ingreso. De todos conocido, el presidente no está facultado para ingresar a ningún colega sin cumplir con las reglas establecidas. 6. La Comisión Representativa de la Planilla Esfuerzo y Progreso accedió a petición del presidente a posponer la segunda reunión programada para el 25 de abril. Sin embargo, se canceló ante la necesidad médica de uno de sus integrantes. Es momento en que no se ha presentado una nueva cita, a pesar de la solicitud del candidato Alejandro Álvarez Marilla. 6. La cercanía para la celebración de la Asamblea y la carencia de información que se debe revisar antes de la misma, nos permite asegurar que el presidente José Luis Uribe Ertega ha caído en prácticas dilactorias que suponen aferrarse al cargo al que no tiene derecho estatutario y trata de maquillar o manipular expedientes que bajo el pretexto de la mudanza no ha querido mostrar. Atentamente Alejandro Álvarez Manilla, Arnulfo Domínguez Cordero, Teodoro Raúl Rentería Villa. Sobran los comentarios. Es la lucha por la democracia en el club primera plana. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes. Su amigo y servidor, Teodoro Rentería Arróllame.